hola amigos como estan? aqui como ven ya estamos aqui con las colegas esta bien enviciada mira ya esta ya me esta tomando video y estamos ya valio mais ahora si ya comenzamos con nuestras tragedias para comenzar el dia que bonito verdad un saludos aqui Oli oink 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 dice el Oli pues porque estamos en oinkers pero pues ahi para toda la receta aqui nos estamos viendo nos estamos viendo para la Nebraska un saludo para la Jacob para toda esa gente bonita de piedras negras que se que hay muchas razas de alla tambien para la gente de de donde? de Tamaulipas exactamente y tambien para la receta de? Dario Texas y este no le miran los ojos pero ahi los tiene ahorita da la vuelta y no se van a asustar porque van a parecer como ranitas es marciano es marciano camarada es marciano como se mira como ranita arcada verdad? pero bueno ahorita nos estamos viendo